Bienvenido, nuevamente a nuestros micrófonos, Dr. Pérez, felicitándole ahora sí, oficialmente por este indiscutible triunfo. Gracias, Ingeniero Gustavo Cardoso, gracias, Carolina, un saludo y un agradecimiento especial a los cuencanos, a las cuencanas, a los azuayos, a las azuayas, que supieron ver en esta propuesta, en esta hoja de vida, que confiaron. Y ahora el reto es gigante. La campaña fue dura, extremadamente dura, más cuando era el desafío a la chequera, era el desafío a empresas electorales, era el desafío a equipos fuertemente sólidos, económicamente, y en donde uno no tiene ni chofer, uno mismo tiene que hacer de chofer, tiene que hablar en el celular, dar entrevistas por el celular, conduciendo. Uno mismo tiene que ser el azor de la campaña, uno mismo tiene que ser el director de orquesta cuando estamos con la batucada, uno mismo tiene que escribir las propuestas y atender también temas pendientes de la coordinadora andina de organizaciones indígenas, y atender temas de la casa, ir al mercado y todo. Ser padre y madre a la vez es duro, pero... ¿Qué quiere decirte que ha tenido semanas, posiblemente meses, sumamente intensos? Bueno, ha sido intensos, pero no es extraño para mí, porque ha habido momentos muy duros en el ecuasrunari, en estos dos periodos de seis años, ha sido muy duro, extremadamente duro. Cuando hemos estado en las marchas desde Zamora a Quito, en las cuatro marchas, 2012, 2014, 2015, y sobre todo la última, la del 2018, hemos dormido muy poquito, muy poquito, y solo hemos compensado un poquito de yoga, un poquito de trote, y con la vibra de la gente, el entusiasmo que nos contamina, y eso nos equilibra las emociones, y estamos preparados, nos hemos preparado en esos momentos bastante duros, incluso cuando teníamos que enfrentarle al Correa, en esas marchas, cuando asumimos el ecuasrunari, tomamos el momento más duro, cuando Correa estaba en su aura, con su imagen más aplastante que tenía, y nos trataba a toda costa de minimizar, y nos dijo que, los descalificativos que hacía, porque era la organización que le enfrentó con toda la radicalidad en defensa del agua del IAS. ¿Cuántas veces fue mencionado usted por Correa, en sus sabatinas, o en sus discursos, que en muchas ocasiones aparentaba no acordarse de su nombre? Sí, y antes sí me decía Carlitos, antes de campaña, porque me reunía, cuatro veces me reuní con Correa, antes de ser presidente, y tres veces después de que sea presidente, un poco más de una docena de veces me calificaba de atrasado, de caretuco, de loco, decían, búsquenle un loquero, no roquero con R, sino con L, de que estoy loco, o sea, solamente faltaba que me mande a la Lorenzo Ponce, y bueno, los descalificativos, incluso alguna vez me dijo que era Siquiñahu, Siquiñahu, que por respeto a la audiencia no quiero repetir esas palabras, pueden encontrarlo en el diccionario de Octavio Cordero, de Luis Cordero, Siquiñahu, que es un término muy, muy, muy duro, muy grosero, pero él con su desgracia, nosotros con la nuestra. Entonces, yo sí quiero de entrada reiterar mi agradecimiento profundo, enorme, al pueblo de Azuay, que supo darnos esa confianza, esa alegría, y ahora el reto es grande. El reto es sin lugar a dudas grande, porque usted ha puesto en la agenda el tema minero, el tema del agua, pongámoslo así, el tema ambiental, y la austeridad, que ha sido también parte de su discurso en la campaña, ¿no es cierto? Y eso creo que deberían ser como probablemente las primeras líneas de trabajo en la agenda, una de las cosas que se sabe ya en comunicación gubernamental, que es el área en el que me muevo con más gusto, porque en la parte electoral es tan feo, que es las cosas que se dan y se ven que realmente… Muy tóxica. Sí, sí, es demasiado, en cambio en lo gubernamental es diferente. Pues es que lo primero que debe hacer es articular lo que se llama el mito de gobierno, articular esa promesa que en elecciones se dio y con prontitud resueltas como los primeros pasos en la gestión. Por lo tanto, mi pregunta sería, ¿cuáles serán esos primeros pasos de gestión pensando ya en la prefectura de Jaco Pérez? En efecto, es duro también el tema de la defensa del agua de la vida, que parecería ser muy lindo, romántico, que todo el mundo podría ser y en efecto lo hacen muchos, pero cuando entramos con firmeza y cuando entramos con decisión de enfrentar a poderosos intereses políticos y económicos, ahí muchos tiran la toalla, porque mire usted y no es exageración y el caso está en la fiscalía, estuve ocho horas secuestrado. Yo no quiero que a nadie le pase eso. Yo he estado varias veces... Esto fue en Río Blanco. Esto fue en Río Blanco porque la policía ya les conozco, ya algunos me decían, ya eres curtido, ya te has porfiado frente a la policía. La policía ventajosamente, entre comillas, le detiene, le da unos cuantos toletazos y uno fruto de la adrenalina y asume eso y ya está detenido. Ahí termina. Pero en Río Blanco esa tortura sistemática y progresiva y la amenaza de ya encontrar ahí el galón de gasolina. Pero bueno, ahora usted ya no está en esa posición. Ahora como autoridad, ¿cuál sería entonces esos primeros pasos? ¿Cuáles serían esos primeros pasos para articular ese mensaje, pero ya en gestión, en acción? Solamente le digo que el desafío no es que termine ahí. O sea, las mineras dijeron, cualquiera puede llegar a la prefectura, menos esta, con este calificativo. Cualquiera, cualquiera, menos este. Y es más, parece que había alguna buena relación con algunos candidatos. ¿Es decir que enfrenta grandes enemigos usted? Obviamente, uno de los enemigos es el Correato, que bueno, ya está debilitado, a pesar de que estas elecciones yo sabía que iba a tener entre el 8 y 10 por ciento. Siempre queda un rezago. En el tiempo de Bucarán tenía el voto vergonzante, un rezago duro. Lucio Gutiérrez igual, Correa igual. Entonces, habiendo ganado, por ejemplo, la consulta popular en Girón, tal vez el siguiente paso para usted podría ser la convocatoria a consulta popular en Cuenca. Efectivamente. Eso es parte de nuestra estrategia de liberar a Cuenca y a la provincia de la SUA y de la actividad minera. Y no solamente porque es un compromiso electoral, que sí lo asumo con toda la seriedad, pero es un compromiso de vida. No puede ser posible que el cantón Cuenca, el 25 por ciento del territorio del cantón Cuenca, esté comprometido con la actividad minera. O sea, ¿dónde está? Y eso es el despertar. Eso es lo lindo de los cuencanos y de los azuayos, que desde el sur del país se proyecte a nivel nacional. Y desde Girón, dé una lección de vida al Ecuador y al mundo de que acá amamos la vida. No en teoría, como nos ponen, ama la vida, sino en serio, con absoluta responsabilidad. Y los jironenses, más del 81 por ciento, despreciar el oro, despreciar la contaminación, bueno, más que despreciar, decirle no a la contaminación, no al despojo. Porque ellos lo han sufrido en carne propia. Imagínense, un hermano a favor de la minería, el otro hermano en contra de la minería. Y el papá defendiendo el agua del hijo por un puesto de trabajo a favor de la minería. O sea, no puede ser esa contaminación social, esa ruptura gigante que nos da. Y justamente, perdónenme haberme extendido en esto, pero ahora entonces viene la prefectura. El primer tema que usted lo ha indicado, hay que trabajar con la corporación provincial y decirles con todos los consejeros, tenemos que apostar por el agua. Y para eso, pues, las concesiones están en Labón, están en el Cixi, están en San Isabel, están en San Fernández, están en Cuenca, están... ¿En dónde? No está. Entonces hay que apostar por eso. Pero además de eso, dar una alternativa a la industria metalífera. Porque la industria metalífera viene y da tubos, da cemento, da caramelos, da gorras, da camisetas, da cuíes, da pollos, da eso. Y con eso les empieza a ganar hacia las comunidades. Y desde la prefectura, desde los gobiernos autónomos descentralizados, al no tener una alternativa, van ganando terreno estas empresas transnacionales. Entonces nosotros tenemos que decir, mire, ustedes sí tienen eso, pero nosotros desde la prefectura tenemos esto. Y en Minga, una Minga institucional más la Minga de la comunidad, sí es posible eso. Ayer nos decía usted, doctor Pérez, que su activismo va a continuar y de que irá más allá de las fronteras de la SUAE. ¿Cómo lo va a ser desde la prefectura? Bueno, una cosa es la prefectura que es netamente la provincia de la SUAE. Pero recordemos que ninguna provincia puede estar aislada. Tenemos una enorme conexión, además que por nuestra ascendencia somos cañares con la provincia del Cañar. Creo que tan felices se sentían los cañares, a pesar que ellos parece que no llegan a ganar la prefectura del Cañar, pero lo sienten como su prefectura de la SUAE. Es la otra a las cercanas. Loja está invadida por la minería. El oro. Ayer se acercaron en Girón personas de pasada que iban a Machala y decían, nosotros queremos tener un prefecto como usted, que se ecologiza, que defiende el agua. Loja, de la misma manera. Y además con un año más que me queda dentro de la KOI, tenemos que eso proyectar a nivel nacional y a nivel internacional. Eso no va a quitarnos tiempo, simplemente se complementa porque se articula. Así como el caso de Río Blanco, esa sentencia fue histórica y eso permitió que con una similar demanda ganemos allá en Amazonía, el pueblo Cofanes y Nangóe. Con una similar de esas presentamos en el Perú, que está todavía en trámite. Usted está justamente en contacto con varias entidades internacionales que trabajan por el medio ambiente, que los supervigilan. ¿Qué importancia tiene la consulta popular de Quimsacocha en términos de jurisprudencia, de legislatura, más allá de las fronteras del país? Tiene una importancia suprema porque es una luz que va a alumbrar las tinieblas del Perú, de Colombia, de Bolivia, de Centroamérica, de Norteamérica, en donde la actividad minera ha sido invasiva. Hay muy pocos países que no tienen este enorme problema de la minería. Creo que Costa Rica es uno de los que tiene salvedades. México tiene una verdadera tragedia en minería. Es increíble. México es como la papa que está gusaneada, que está en Oaxaca, que está en Chiapas, que está en Guerrero. ¿En dónde no está? Argentina es una tristeza gigante cuando usted está en esos lugares. Brasil, qué hablar. Más bien, ¿dónde no? Entonces, por la excepción, Costa Rica y El Salvador últimamente. Y El Salvador lo tomó esa decisión porque ya vio contaminados a sus vacas, contaminados sus peces, sus ríos casi ya envenenados. Entonces, dijo, no, 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 esto. Y por eso decíamos, no sé si en este medio de comunicación ayer, decir, sentiremos tranquilos cuando el Ecuador sea declarado territorio libre de minería. Y a nivel con compromiso internacional cuando la región andina y ojalá el mundo se dé cuenta. Nos encanta hablar y discursear sobre la crisis climática, la crisis civilizatoria. Pero, ¿cuáles hechos hacemos? Por eso decimos, tenemos que actuar con hechos locales que tienen impactos globales. Y eso es el precedente de Girón, que va a ser una gotita que vaya creciendo, no solamente para Girón, que va a expandirse por San Fernando, por Cuenca, por el Azuay, por las provincias del país. Y esto va a salir las fronteras del país y va a ir a otros lugares. Y eso, la ventaja es que ahora todo está globalizado. Se va globalizando. Entonces, muchos ya hemos empezado a recibir felicitaciones del caso de Girón, bueno, la prefectura obviamente, y nos dice, esa experiencia que ustedes hicieron, queremos también que nos convide esa experiencia en los otros países. Y para acceder a la consulta en Girón, no es que nació así por así, bajo las cuatro paredes. Previo a ello, la consulta inicia en el 2012. Iniciamos con la consulta comunitaria, comunitaria en el 2011. Y fue un hecho muy importante que las Naciones Unidas terminó reconociendo como una de las mejores prácticas de participación ciudadana. A pesar de que el loco del ático dijo que era una canta inflada. Ahí comenzó y poquito a poquito fue expandiéndose. Y ahora vemos los resultados. Va a ser un poco difícil el desafío para usted, el momento que ya en funciones intente articular el discurso que nos acaba de resumir. Porque tiene una corporación provincial que no necesariamente hay mayoría. ¿Cómo le fue a Pachacútic a nivel de los diferentes cantones en la provincia? ¿Y cómo se articularía este discurso en un consejo más bien adverso, diremos así, hacia la línea partidista suya? Desventajosamente no nos fue tan bien. Perdimos en Navón que estábamos seguros que íbamos a ganar. Algo pasó. Parece que hay votos de electores que vinieron de otros lugares. Queremos que se investigue eso. No nos fue bien a nivel de los municipios. Pero yo recuerdo que la experiencia en el 99, cuando iniciamos la defensa del agua de Quimsacocha. Ojo, nosotros no estamos 20 años en la defensa del agua y contra la minería. Me acuerdo que entre Jima y defendiendo el Xincata, Jima y la comuna de Xinha de Navón, de Jima, Xixi, Navón, yo estaba en la universidad y fuimos a acampar ahí una semana para resistir a una empresa, la Newmont Mini Corporation, que estaba allá. Estamos hablando de hace unos 28 años. Pero cuando comenzamos en el 99, éramos poquitos. Y recuerdo ahí que desde la religión, desde la iglesia, perdón, desde la iglesia hasta los medios de comunicación, no todos, la mayoría, desde el jefe político hasta las universidades, estaban en contra nuestra. No puedo generalizar la universidad total, pero en la que me honra haber prestado mis servicios en la Universidad de la SUA y en la Universidad Salesiana y en la Universidad de Cuenca. Pero ahí habían departamentos que estaban apostando, pero en el 101% por la minería. Y bromas en su tiempo. Hoy creo que cambió y lindo. A cambio de 250 mil dólares que les financió para hacer un estudio de línea base, terminó diciendo un exabrupto científico que en Quimsacocha no hay aguas subterráneas. Imagínense. Pero en esos 20 años, qué giro de 180 grados que ese tiempo si hacíamos una consulta popular en Girón perdíamos por goleada. Viste rato haber cambiado y eso pasó en Cuenca y en el Azoy. De los poquitos soñadores locos, como decía Correa. Por eso Correa nos acuñó. Cuatro nos decía. Cuatro pelagatos. Pero después, ¿cómo cambió? Los curitas, los sacerdotes, los periodistas militantemente, una de ellas esta emisora, y otro se contagió, diario El Mercurio, W Radio, y docentes de la universidad, y los jóvenes. Y eso sí me agrada, pero enormemente, porque los jóvenes, a más de ser el presente, son el futuro, o a más de ser el futuro, son el presente, pero ellos están conectados con la ecología, con el agua. El problema es que esos jóvenes no están sentados en una cámara provincial. Entonces vuelvo a mi pregunta, ¿cómo usted va a articular este discurso, que es precioso, porque encanta? Yo recuerdo, porque lo escuché en la Universidad de la Azoy, y yo escuchaba los aplausos de los jóvenes cuando usted hablaba precisamente estos temas, y se nota que son sus temas, porque le apasionan. Pero el tema es, ¿cómo esto articuló con los alcaldes de los diferentes cantones en la provincia? ¿Habrá que encantarlos a ellos también? Sí, hay que aplicar las dos herramientas poderosas que siempre yo apelo, las neuronas, la racionalidad, hacerles entender que esto es un tema más allá de las fronteras y el corazón. Yo le extendería la misma pregunta, doctor Pérez, a otros estamentos muy importantes que parecen no dar oído, no percatarse de lo que sucede en la provincia de la Azoy, y hablamos del gobierno nacional, que a través del Ministerio de Energía y Minas, que a través del Ministerio del Ambiente, han venido agupando a la minería, incluso presentando acciones de carácter jurídico para dar atrás con decisiones judiciales que se han tomado en esta provincia a las cámaras de la producción que hasta los últimos días previos a esta elección emitieron comunicados apoyando la minería con la tesis que comparten con el gobierno en el sentido de que la minería, la gran minería, es una mejor alternativa a lo que creen que vendrá la minería informal. Gracias por la pregunta, porque ahí tengo dos temas fuertes. En todas las entrevistas o en todos los debates en Quito que he tenido con los gallazos de la minería y expertos chilenos internacionales, cuando nos hemos preparado y con datos lo hemos, prácticamente lo hemos aclarado y lo hemos ganado esos debates, y eso generó gran aceptación en el pueblo de Quito cuando hemos estado en estos debates que algunas emisoras no salen acá a nivel local. Uno. Dos, hay que combatir la mentira con la verdad, porque ¿qué es lo que dicen ahora los promineros? A que Jaco Pérez tiene acciones, tiene concesiones mineras e informales. Él no quiere la minería formal para atraer a la minería informal y para él con pico y pal ir a sacar el oro. Hay que combatirles con la verdad en la mano, mirándoles a los ojos, decir que eso no es verdad. Eso es una infamia y con todos estos elementos, lo que decía Carolina, hay que consensuar con los alcaldes, hay que invitarles a los alcaldes y hay que invitarles a que conozcan, porque eso también es curioso. La gente fuera del país valora más el Cajas que algunos de los cuencanos que no conocen todavía el Cajas. Hay que invitarles a los alcaldes para que conozcan Kim Sacocha y Kim Sacocha si muchos no conocen nuestra geografía, de lo que yo conozco la provincia hay tres Kim Sacochas a más de nuestro emblemático Kim Sacocha de acá que vivierte las aguas hay otro Kim Sacocha en Santa Isabel tres lagunas hay una preciosa Kim Sacocha en el Cixi yo por equivocación termina llegando a Kim Sacocha del Cixi hace unos cuatro años con Manuela que nos íbamos al Fasañán y en vez de tomar el camino diesto tomamos el camino yuki a la izquierda y terminamos llegando en otras Kim Sacochas que es maravilloso pero que no valoramos entonces si realmente queremos tener agua en la ciudad es que a los jóvenes en las universidades les he preguntado ¿de dónde viene el agua? De la llave de la llave y o sea estamos completamente y ahí y ahí claro hay jóvenes y jóvenes en cambio otros que están pero así yo quisiera hacer aprovechando de esto una lectura sobre qué es lo que está votando Cuenca y el Azuay cuando piensa en la prefectura porque por lo general la prefectura ha sido el reducto de la vialidad como gran problema parece que eso fue lo que leyó Esteban Bernal vialidad y riego riego, vialidad agroproducción, vialidad los dos primeros lugares en la prefectura no apostaron por ese camino no digo que lo hayan descuidado estaba en sus planes de trabajo pero su foco de discurso era otro el ambiente el agua en el caso de Yacu el tema de la seguridad el tema de las mujeres en el caso de María Cecilia Alvarado y en ambos casos hubo un importante foco en la ruralidad ¿no? entonces esta es una prefectura rural que gana en Cuenca pero es una prefectura rural ¿cómo va entonces Yacu Pérez? ahí viene mi pregunta a mirar este este nuevo enfoque de la prefectura saliéndonos ya un poquito del tema ambiente minero y agua que creo que se ha discutido bien pero que implica también complejos problemas ¿no? el tema de seguridad sin lugar a dudas que lo puso en la mesa María Cecilia Alvarado está el tema de riego el tema de agroproducción y que duda cabe también la vialidad es un problema sobre todo porque en sus propuestas políticas en sus propuestas de campaña estaba una muy radical se va a eliminar la tasa solidaria entonces ahora que ya no es propuesta sino plan de trabajo en una prefectura ¿cuáles serían los pasos para dar ejecución a esa idea? yo tengo que cumplir estrictamente hacer honor lo que mis padres me enseñaron la palabra y esa palabra está reflejada en un escrito en una propuesta y eso hay que cumplir todo eliminar la tasa solidaria bajarme el sueldo a la mitad eliminar los privilegios de los directores departamentales en el plano administrativo en el tema de la vialidad yo no me voy a descuidar porque sin vialidad no hay producción y la agroproducción pero no solamente la producción no solamente la agricultura convencional porque si queremos competir con la agricultura convencional Monsanto Bayer estas multinacionales que controlan el 90% de los alimentos y las semillas en el mundo es imposible competir pero vamos a competir con la agroecología con la producción limpia con la producción orgánica y eso sí es factible y lo otro es lo primero es lo primero el agua el ambiente ¿de qué sirve tener carreteras de oro si tenemos el agua contaminada? entonces por allá tenemos que entrar a trabajar y por eso yo no me siento autosuficiente les invito a los cuencanos a las azuallas ayúdenme con sus sugerencias con sus propuestas con sus recomendaciones con sus chispitas que deben tener para hacer una prefectura colectiva en Minga yo un poco diciendo con los términos que ustedes hablan desde la desde la academia la ruralidad la urbanidad términos muy coloniales yo hablaría más de la comunitariedad lindo la comunidad que no solamente hay en el campo también hay en la ciudad y ojalá la comunidad rural pueda también llegar a la comunidad urbana yo vivo ahora por circunstancias de la vida mi compañera Verónica que se fue en el 2012 por un cáncer antes de eso el médico dijo si quieres tenerle con vida a tu mujer tienes que salir de Tarki Tarki es una tierra donde viven valientes y decían ¿por qué valientes? porque es muy frío muy frío y por eso he venido a la ciudad y tengo mi casita aquí en Cuenca y obviamente no pierdo mis orígenes ni tengo vergüenza de mis orígenes pero aquí en la ciudad también si hay como hacer comunidad comunidad urbana para lo que es la seguridad entonces eso si es factible ojalá podamos levantar pero si tenemos que ponerle de fuerza todo al campo a la comunidad porque de ella viene el agua de ella viene los alimentos el tiempo se nos agota doctor Pérez habrá sin duda muchas otras posibilidades de conversar y de hacer este nexo con nuestros oyentes yo quisiera presentarle una última pregunta una última inquietud usted nos ha dicho que hizo de todo en la campaña que le tocó incluso ser su propio estratega cuéntenos cuál fue la fórmula para vencer a estas grandes empresas electorales para decirle no al marketing agresivo bueno yo creo que fue una propuesta que empezó a calar con una cartillita pero en la propuesta además iba mi hoja de vida y muchos habían leído y me contaba mi hija que se iba a la universidad a veces se ven bus a veces se ven taxi cuando se queda dormida y se ven taxi y el taxi dice oiga este ya ha sido pesado y ella se queda sorprendida pesado pero un poco yo le conozco pero si es es tranquilo es humilde no no él ha escrito libros él ha sido profesor entonces así ha sido dirigente internacional ha sido músico y claro la gente cuando llegaba en el parque calderón encontraba gente de clase alta y por eso yo no reniego uno no es resentido valor enormemente a la gente que trabajó que se esforzó que ahorró y tiene sus recursos pero bajaba de un carro y me decía una señora así bien bien pilas y guapa y decía oye Iacu eres completo y me quedaba yo así hasta músico así y decía tócame la chola cuencano que quiero bailar creo que todo eso les encantó valoró otros decían la marca era la defensa del agua pero otros también valoraban mucho que fui y me decían palabras de ellos esos jóvenes que estaban en algunas esquinas con sus tambores haciendo la publicidad de Iacu Pérez con los carteles del agua que relación tenían con usted ellos son sobrinos de un amigo que es Bruno Segovia que hemos estado en las buenas y en las malas porque él es abogado y él dijo yo tengo unas sobrinas que solamente quieren apostar por ti apoyarte como agradecimiento a lo que defiendes del agua ellos no quieren más nada que eso entonces van a acompañarte y apareció otro joven Josué que es muy jovencito pero ya está haciendo una maestría dice yo hago batucada y ahí se me prendió y dije él hace batucada es maestro que les enseña a estos jóvenes detalle final ¿cuánto gastó en su campaña? exactamente 35 mil dólares no puedo mentirles porque si nos costó la campaña pero 35 mil dólares frente a un millón y medio que conocemos que los otros candidatos gastaron ahí tiene Carolina para el análisis por un tema de género ¿qué va a hacer Cecilia tu viceprefecta? ¿cuál va a ser su rol? porque en la campaña como dicen en buen cuentano pasó piola ¿no? entonces ¿cómo la vamos a articular? ¿cómo la vamos a ver? a este rostro de mujer que tiene yacu en su campaña la viceprefecta la viceprefecta ella es socióloga es una académica es una mujer muy brillante muy consecuente sobre todo ha estado históricamente Cecilia y además ha venido acá y ha sido muy firme muy frontal muy radical algunos tienen miedo de la radicalidad pero yo siempre les digo radicalidad es ir a las raíces lo grave es ser fundamentalista ser dogmático sectario eso es horrible pero radical no ella y no solo ella sino muchas mujeres que están en nuestro proyecto va a tener no solamente la función de ser viceprefecta sino de ser la que avance en el tema de derechos de las mujeres creo que ahí hay un papel enorme que trabajar tantas violaciones tantos maltratos tantas exclusiones a las mujeres y que mejor que una persona una mujer que puede que siente mejor que cualquier varón por más feminista que sea un varón una mujer en la misma en el mismo segmento ideológico está usted y está María Cecilia Alvarado ayer María Cecilia se expresó indicando que ponía las órdenes la propuesta que habían articulado con su equipo durante el proceso electoral que opinión le merece esa oportunidad de poder coincidir o no con el proyecto que María Cecilia articuló en este proceso electoral hay enormes coincidencias con María Cecilia Alvarado pueden haber distensiones también pero eso es además normal porque nadie somos del mismo convento no somos un convento una secta yo valoro enormemente su actitud y la de Esteban Bernal y del resto de candidatos valoraré sus propuestas invitaré a que nos apoyen a que nos acompañen ojalá puedan ser parte de un equipo sería lindo porque aquí debemos hacerle una minga una minga yo no digo ustedes muy muy blanquito no o ustedes muy negrito no es una minga todo el mundo participa con el hacha con la machete con el machete con el pico con las ideas con las neuronas con el corazón con los sentimientos una minga es de todo y para eso yo extiendo mis manos a todos las cuencanas los cuencanos y particularmente quienes fueron candidatos y los intelectuales que nos ayuden a refrescar las neuronas y el pueblo porque nosotros sabemos decíamos siempre sabemos que hacer pero sabemos con quien hacer con las organizaciones comunitarias intentaremos trabajar bueno no intentaremos tiene que ser eso nuestro compromiso de trabajar para soñar los sueños vuestros son los sueños nuestros entonces esa es la provincia que queremos el tiempo se ha agotado gracias a Carolina Vila por su compañía y su presencia en esta mañana gracias al doctor Iacu Pérez uno de los grandes triunfadores en estas elecciones ahora comienza el trabajo duro doctor Pérez espero disfrute estos momentos y reiteramos nuestra felicitación por este importante logro político en la provincia de la Soa gracias